En realidad nunca estuviste aquí. Pues me parece una peli inteligente, me parece que la directora es muy inteligente en el modo en que le da la vuelta al thriller, porque profundiza, porque no se queda en la acción y en la resolución del conflicto, la cual me alegra que haya una redención. Porque yo creo que las historias que tienen que ver con despertares, con inicios, con... O sea, que merezca la pena atravesar toda esa oscuridad. ¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? ¿Todo el día? Está hecho. En realidad nunca estuviste aquí. Explora los demonios del protagonista, o bueno, más bien, te narra su historia, cuál es su trayecto desde la infancia hasta ahora. A la par que va él... Él trabaja a sueldo para recuperar, rescatar a niñas que son utilizadas en trata de blancas. Y vas entendiendo al personaje, a la par que va trabajando, va descubriendo, va buscando. ¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios. Si está allí, me la llevaré. Para mí Joaquín Fénix es... Cuando actúa, interpreta, es muy... Es él. O sea, es él. Todo el desgarro que tiene, todo lo que él es, lo muestra sin pudor. Y creo que para mí él es frente a la cámara. Siempre. No... No hay nada que oculte. No actúa. Y además, aunque interpreta al Joker, haga lo que haga, no hay algo. Hay como una herida en él, que siempre está en sus personajes. A mí me interesa mucho todo lo que hace este hombre. Cleary me ha dicho que eres cruel. Puedo serlo. También los pequeños detalles me llaman la atención. Cómo cuenta su mundo interior a través de... Pues, por ejemplo, cuando limpia el baño. Una escena en la que limpia el agua que la madre deja en el suelo. Es como que apenas sin hablar, ya los diez minutos, cinco minutos, primeros cinco minutos, entiendo quién es este señor, ¿no? Cierra los ojos. Es muy violenta y, sin embargo, no es explícita. Y eso me gusta mucho porque no hace falta. Y es mucho más sugerente y a mí me sugestiona mucho más lo que no llego a ver. Otro valor de esta película es la música y el sonido. Para mí es fundamental, como que genera una atmósfera, que ya no solo por la atmósfera que crea en cuanto a la historia, ¿no? Sino que es el reflejo del interior de él. Que veo que ese diseño se ha hecho de forma concienzuda y que hay alguien detrás con sensibilidad que busca que entremos en el personaje, ¿no? O sea, que creo que toca varios palos y que lo hace de un modo magistral. No sé qué coño está pasando aquí. No sé qué coño está pasando aquí. No sé qué coño está pasando aquí. Gracias.